Maneswet en crisis, la radical decisión de John Boe que la aleja de su hijo. La actriz chilena Maneswet está sumida en una profunda crisis personal tras perder la custodia de su hijo Santiago en una batalla legal ante su expareja, John Boe. La situación se ha vuelto aún más complicada debido a una radical decisión tomada por Boe, quien ha llevado al pequeño Santiago a Minnesota, lejos de Nueva York, donde reside Swet. Así lo reveló la periodista de espectáculo Cecilia Gutiérrez. Lo que me cuentan es que John se llevó a Santiago de Nueva York, está en Minnesota, por lo tanto, tampoco lo ha podido ver a pesar de que ella está allá en ese proceso de juicio, entonces ha sido muy doloroso todo este proceso para ella porque además de enfrentar un proceso judicial, no ha podido ver a su hijo, explicó Gutiérrez. La situación se ha vuelto aún más compleja debido a que Swet no pudo viajar a Chile cuando su padre falleció recientemente, ya que se encontraba inmersa en el juicio por la custodia de su hijo.